Se, mi amor, que no ha sido tan fácil Navegar los dos por este amor a veces tempestad Me ablandaré pues sin temor, lleno de dudas y de celos Te confundí, me confundí por poco y te perdí Se, mi amor, que no ha sido tan fácil Escapar los dos del tedio y de la absurda tentación Y tropezar por tropezar Pero el amor es algo más Que me hace estar por siempre aquí Cantando para ti Que yo te amo Como a nadie amé jamás Y es que te amo Cada día más y más Y es que te amo Como a nadie amé jamás Y es que te amo Eso es toda la verdad Amor Mi amor Mi amor por ti Es como un sol que brilla dentro de mí E ilumina mi vida Mi amor por ti Es nuevo cada día Y amarte así Es mi única alegría Mi amor por ti Es claro como el agua Y no sé vivir Cuando tú me faltas Cuando tú me faltas Mi amor por ti Es más bello que lo bello Y más verdad Que la verdad Más inmenso que lo inmenso Y mucho más Que más Mi amor por ti Es tan firme Y es tan fiel Nada lo puede derrumbar Este amor es para siempre Es un amor Sin final Te recuerdo así Tu pelo en libertad Hielo ardiente Diferente a las demás Te recuerdo así Dejándote admirar Intocable 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 Inacesible Irreal 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 Fría como el viento Peligrosa como el mar Dulce como un beso No te dejó No te dejas No te dejas amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes O te vas No te dejas No te dejas Eres como un potro Sin domar No sé si te tengo No sé si vienes O te vas Eres como un potro Sin domar Sin domar Sin domar No te dejas Sin domar Sin domar Gracias.